Están en tu canal, y nos vemos en el próximo video. ¡A un recibido video de un botín, a otro! Y el c色quizaje de un botín de televisión ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Es un botín de televisión! ¡Suscríbete y activa la campanita en el video de YouTube! No, nada! No, nada, no lo podís iris a pisar a otros, no hablan. ¡Hala! Gracias. Gracias.